Hola que tal mis amigos, es un gran gusto saludarles en otro video más de BetoAlfa Noticias. Comenzamos con el video tan importante del día de hoy. Vaya qué grave lo que está sucediendo en el país mexicano. Un presidente de la república que se ha dedicado a dividir al país, a fracturarlo y pelearse con todos los sectores porque tal parece que no le representan ningún respeto ni reconocimiento a él. Hablamos de profesionistas, de empresarios y de hombres de bien en el país. Lo que él ha conducido y ha manejado durante muchos meses, como los famosos neoliberales y se sienten los chairos dueños de México. Pero vale la pena hacer un análisis. Andrés Manuel López Obrador no fue a la universidad y créame que difícilmente creo que haya terminado de manera completa su preparatoria. Es un hombre que no tiene contacto con los centros de estudios superiores. Es un hombre que no estudió. Es un hombre que solamente está enfocado a una historia que en repetidas ocasiones la modifica, la cambia y trata de imponerle en el país. Es claro que este espécimen está hecho o construido a través de los poderosos, que aquí lo hemos dicho, Salinas, Cedillo, Peña Nieto y compañía, para responderle a un pueblo en el que lo han tenido pisoteado, en la incertidumbre, en el desconocimiento y créame que muchas de las veces en todo lo que han carecido que lo han provocado los que han saqueado este país. López Obrador es el empleado y el peón de estos, porque aunque hoy se llame morena, las entrañas están construidas y formuladas por panistas, panistas y perredistas. Vale la pena hacer un hincapié en este punto. Hoy, López Obrador descalificó a la Auditoría Superior de la Federación, este ente que se encarga de vigilar y regular los presupuestos en los que hace uso el gobierno, mejor conocido como el erario del país, dinero de usted y mío. Pero con una facilidad en esa mañanera embrutecedora de sus seguidores, descalificando a las instituciones y poniendo en duda la honorabilidad de los mexicanos, porque tal parece que él es el único que cuenta con la verdad. Lo grave es que descalificando a las instituciones va a llegar el poder a centralizarse de tal manera que todo el que esté en contra de él, los mexicanos, que no estamos de acuerdo con esa situación de enfermedad y desequilibrio mental, seremos potencialmente para él y para los zombies chairos que lo siguen, enemigos, porque está logrando lo que se propuso, dividir a México, crear problemas y enemistades entre hermanos mexicanos. El costo va a ser muy caro, México. Este es el engañador y el mentiroso más grande de la historia política en el país. Estamos en manos de un desequilibrado mental, de un mitómano sistemático, pero todavía lo más grave. Estamos en manos de un mesiánico, de un individuo que ha dormido y manipulado a los más necesitados y a los que han concentrado el rencor, pero no han querido entender que él trabaja para quienes los pisotearon y los redujeron en el país. Lo vamos a ver tres, cuatro años no más y vamos a lamentarnos el haber llevado a la presidencia a este loco de Palacio Nacional y el costo para recuperar lo perdido. Créame, analícelo. Será un costo muy alto, muy difícil de sobrepasar y será algo que es peor. Va a lograr su objetivo de desintegrar al pueblo de México.